Ahora los invito a volar con la imaginación, al menos a Venecia, esa bellísima ciudad italiana, porque comenzó una nueva edición de La Mostra, el Festival Internacional de Cine de Venecia, la edición número 74, con muchísimas medidas de seguridad ante amenazas de terrorismo, una seguridad que fue notoriamente reforzada con respecto a ediciones anteriores. Hay 21 películas que van a estar aspirando al premio mayor, al León de Oro, pero en este caso ninguna será argentina, luego de dos años donde sí hubo películas que compitieron por el León, como El Clan en el año 2015 y El Ciudadano Ilíster en el año pasado. En este caso va a haber tres películas argentinas, pero fuera de competencia. Por un lado, y la más atractiva, Sama, de Lucrecia Martel, que va a estar participando de la sección oficial, pero fuera de la competencia. Por otro lado, también hay un documental sobre el rodaje, titulado Años Luz, de Manuel Abramovich, que también formará parte de esta edición del festival. Sumémosle a Invisible, una coproducción entre Argentina, Brasil, Uruguay y Alemania, dirigida por Pablo Giorgeli, el director de aquella muy atractiva película que fue Las Acacias y que se ganó además la Cámara de Oro en el Festival de Cana hace unos años y que va a estar compitiendo en la sección Horizonte. Detalle, uno de los jurados de la sección Horizonte es Andrés Duprat, guionista del Ciudadano Ilustre. Y además sumémosle la ópera prima de Natalia Garaghiola, temporada de casa, que va a estar compitiendo en la Semana de la Crítica. Además de las películas argentinas, como suele ser, va a haber mucho de lo mejor, de lo nuevo, de los más atractivos directores del mundo. Si vos querés nos podemos ir a casa hoy mismo. Creo que ya fue eso.